La salud de los grandes compositores e intérpretes de la música clásica. Las repercusiones de la música clásica sobre la salud y el bienestar humano. Todo esto y más en Opus Vital. Conducido por Alex González, psiquiatra. Opus Vital. Un acercamiento a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su expresión. Buenas tardes amigos de Opus Vital. Como todos los viernes sean bienvenidos a este espacio radial que ofrece una aproximación a la música clásica desde la perspectiva de la salud en toda su extensión. Los saluda Alex González Grau y como siempre me encuentro acompañado de Liz Andrea Zarco. Muy buenas tardes Liz. Muy buenas tardes doctor Alex y muy buenas tardes para todos nuestros fieles escuchas. que nuevamente se sintonizan con nosotros en Opus Vital. ¿Cómo se encuentran esta tarde de hoy doctor? Liz, feliz y muy entusiasmado por el tema que vamos a seguir tratando y por el compositor que vamos a presentar hoy. ¿Quiénes? ¿De quién estamos hablando? Antes de responderte esa pregunta, quiero resaltar que uno de los puntos más interesantes de Opus Vital es que casi nunca repetimos música. O sea, en Opus Vital cuando hemos repetido alguna obra lo hemos hecho con un fin determinado. De pronto porque es una fecha especial o de pronto porque queremos presentar la interpretación de un director diferente. Pero en Opus Vital gracias a que la música clásica ha sido tan extensa, variada, numerosa en su producción, pues nos hemos podido dar el lujo de en estas seis temporadas casi nunca repetir música. Y es que los compositores de los que hemos hecho especiales han tenido una gran composición, han sido compositores prolíficos y tienen entre su legado muchísimas composiciones, muchas obras. Y además de eso Liz, el repertorio de la música clásica es muy extenso en el tiempo. Es decir, nosotros no nos ceñimos únicamente al periodo de la práctica común, sino que también incluimos el siglo XX y autores contemporáneos. Pero eso tiene también su lado oscuro. Y es que a veces olvidamos presentar compositores que merecen la pena ser resaltados. Después de este largo rodeo, respondo tu pregunta. El compositor invitado hoy es Claude Debussy. Claude Debussy nació en Saint-Germain el 22 de agosto de 1862 y murió en París el 25 de marzo de 1918. Fue un compositor francés y una figura central en la música europea de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, junto a Maurice Ravel, una de las figuras más prominentes de la música impresionista. Aunque al propio compositor no le gustaba este término cuando se aplicaba a sus composiciones. Fue nombrado caballero de la Legión de Honor en 1903. Y yéndonos un poco a sus orígenes, recordemos que su padre, Manuel, era dueño de una tienda de porcelana y trabajaba en la imprenta de Paul Dupont. Su madre, Victorina Manuri. Aunque en ocasiones se ha calificado a los padres de Debussy de modestos empleados sin ambiciones culturales o impulsos artísticos, esta idea no parece ser del todo cierta. De hecho, Manuel llevaba con frecuencia a su hijo a las representaciones del teatro lírico, en donde el niño veía las óperas de moda y donde una representación de El trovador de Verdi le trastornó, según su propia confesión. En algunas estancias en Canes, en casa de su querida tía y madrina Clementina Debussy, recibió sus primeras lecciones de piano en 1870 y 1871. Fue su tía quien le condujo hasta su primer profesor, un modesto violinista italiano llamado John Ceruti, quien le enseñó los rudimentos de la técnica pianística. Un compañero de los tiempos de la guardia de su padre, Charles de Sivry, director de orquesta y compositor de operetas, era hijo de la señora Mauté de Fleurville, quien pretendía haber sido discípula de Chopin. La Madame lo preparó durante un año para afrontar los exámenes de acceso al Conservatorio de París, que Debussy aprobó con brillantez y al que se incorporó el 22 de octubre de 1872. Empecemos en este momento, Liz, a disfrutar de nuestra selección musical de hoy en Opus Vital. De la composición de Claude Debussy, escucharemos en la interpretación de Alan Plané en un piano Steinway, las siguientes piezas musicales. Estampas, pagodas, la tarde en Granada y jardines bajo la lluvia. Estás escuchando Opus Vital. Ya regresamos. Opus Vital. Ya regresamos. Estás escuchando Opusenges. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Estamos escuchando música de Claude Debussy. Claude Debussy falleció a causa de un cáncer colorectal. Por eso estamos hablando acerca de este tema en esta emisión de Opus Vital. Escucharemos de este gran compositor francés, imágenes inéditas, pieza de 1894 y danza bohemia. La interpretación en un piano estén. Estás en Opus Vital. Ya regresamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. vital. Gracias. 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 UDC Radio está presentando Opus Vital de la composición de Claude Debussy y la interpretación de Alain Planet en un piano Steinway hemos escuchado mazurka, vals romántico, balada eslava y danza. Hoy en Opus Vital hemos estado conversando acerca de la biografía de Claude Debussy. Hemos disfrutado su música y desde el punto de vista de la salud hemos estado hablando acerca del cáncer colorectal, ya que esta es la enfermedad que causó la muerte de este gran compositor francés. Liz, me gustaría en este momento, ya llegados prácticamente al final de esta emisión, hagamos un resumen acerca de las características del carcinoma colorectal. Este es un tumor habitual en los países en desarrollo, con incidencia máxima a los 60 a 70 años de edad. Casi todos son adenocarcinomas, originándose más frecuentemente a partir de pólipos adenomatosos. Es la tercera forma más común de cáncer y la segunda causa más importante de mortalidad asociada con cáncer en América. El cáncer colorectal causa 639 mil muertes a nivel mundial cada año. Vamos a despedir esta emisión de Opus Vital escuchando de Claude Debussy, Nocturno en Re bemol mayor y la suite para el piano, cuyos movimientos son Preludio, Sarabanda y Toccata. La interpretación la hace Alain Planné en un piano Stainway. Hoy en Opus Vital estuvimos con Gustavo Chica en la producción y Amil Carbón en los controles. Les hablamos Liz Andrea Zarco y Alex González Grau. Dr. Alex, feliz fin de semana para usted y para todos nuestros escuchas. Gracias por ver el video. 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 , y, 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 Amén. 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 Amén.